Música 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 Así es que comencé a volver para alcanzar tus manos, tu amor, tu dulce voz. En el medio fue hasta mi corazón, este amor ha levantado de estar sin ti, por el que no está llegado, voy a sonreír. En el medio fue hasta mi corazón, este amor fue hasta mi corazón, este amor fue hasta mi corazón. En el medio fue hasta mi corazón, este amor fue hasta mi corazón, este amor fue hasta mi corazón. En el medio fue hasta mi corazón, este amor fue hasta mi corazón. En el medio fue hasta mi corazón. En el medio fue hasta mi corazón. ¡Gracias!